¡Familia, venga la alegría! Ya es martes, son las 12.45. Y este día les voy a preparar un platillo muy fresco, pero antes que nada, mi Willy. ¡Mijas! Se me hace... Hola, buenos días. Agua a la boca. Agua a la boca, pues muy bien, mi Sim, porque justamente tiene acidez y la acidez hace que se te agua, se te agua a la boca. Se te haga agua a la boca. Estamos viendo esto y es... Es un aguachile de carne de res, pero el aguachile lo vamos a hacer con chiles secos, con chile guajillo. Entonces, es muy fácil de hacer, mi querida Sim, ¿te parece si empezamos? Me encanta porque el aguachile regularmente es como de mariscos, ¿no? Es como de mariscos, puede ser verde, rojo y dependiendo, ¿no? Pero este día le vamos a dar un pequeño twist, un giro, y lo vamos a hacer con carne. Quiero que chequen esto. Este día traigo un filete, ¿ok? El filete se caracteriza por no tener casi nada de grasa. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es suficiente sal, no le tenga miedo a la sal, ¿ok? La carne absorbe muy bien esto y suficiente pimienta. Ahora, para que esto quede muy bien, vamos a dejarlo reposar en... No, más bien dicho, ponerle aceite para que se reparta muy bien el aceite con la sal. Ahora, una vez que esto ya está, lo vamos a sellar nada más. Es un... Es un... Cuestión de segunditos. Entonces, el sartén bien caliente, ahí está. Un par de segunditos, yo diría que 30 segundos por cada lado. Por cada lado. Exactamente. Porque es un corte grueso. Es un corte grueso, pero queremos que el centro esté rojo, ¿ok? Ah, perfecto. Y buscamos la costa. ¿Qué quiere decir la costa? Una vez que está aquí, no lo vamos a mover, simplemente lo vamos a revisar. Eso es lo que estamos buscando. ¡Ay, qué rápido! Es un par de segunditos por cada lado y después lo retiramos del fuego, ¿ok? Muy bien. Mientras esto está listo, por favor, ayúdame con la licuadora. Y la salsa, que es muy importante. Exacto, este es el aguachile. Quiero que la muestres a la gente. Ya tenemos los chilitos guajillos ya hidratados, ya bien suavecitos. Y se los vamos a agregar aquí, ¿va? Todo el chilito aquí. Todo. Vamos a agregarle aproximadamente cuatro chilitos. Ahora, aquí tienes el jugo de alrededor de 15 limones, ¿ok? Completito. No lo tengan miedo, tiene que quedar bastante así. Ahora, con la sal. Muy importante que no tengas miedo, ¿ok? Sin miedo. Eso. Ahí está. Exactamente. Una más, exacto. Una más, a ver, ahí está, y un poquito más. Exactamente. Le vas a poner pimienta, mi querida Sin. Pimienta también, ¿no? Una pizquita como este. Una pizquita de pimienta y le vas a poner, dependiendo si quieres que pique, chile. Un pedacito de chile y ajo. Así. Para los que no comen como Willy, casi nada picante, ¿está bien así? Exactamente. Entonces, si te gusta más picante, le vas a poner dos o tres chiles o... ¿Qué tiene que...? Y un poquito nada más, ¿va? Una vez que tengas eso, mi Sin, por favor, ponlo a licuar hasta que te quede bien. Bien mezclado. Y después de eso, lo vamos a pasar por un colador, ¿ok? Pásalo por un colador, ¿de favor? Claro que sí, aquí lo tengo. Ándale. Y lo vas a pegar hasta que quede algo así. Ya queda como más aguadil. Bien tercito, exacto, porque no queremos que los pedacitos de chile se vayan a la garganta, porque es muy incómodo. Ahora, quiero que vean esto. Ya tenemos nuestra carne, ¿ok? Vamos a emplatar, pero nos vamos a tomar un muy buen tiempo y simplemente vamos a sacar laminitas. ¿Qué término buscamos? Está del... Rojo, ¿verdad? Rojito por dentro. Bastante rojo, ¿eh? Como es un corte que casi no tiene grasa, no se va a sentir y se va a sentir como si fuera mantequillo. Y además tiene que quedar delgadito el corte. Delgadito. Entonces, vamos a cortar esto de esta manera. Y yo creo que con unos buenos pedacitos... Ya me lo estoy saboreando, ¿eh? Ok, voy a pasar esto a un lado y ahora sí voy a poner un platito. Vamos con el emplatado. A ver. Primero, una buena cama de nuestro agua de chile. Ahí está. Y debe saber al limoncito rico, ¿no? Exactamente, buenísimo. Si le gusta un poco más de picante, le podemos poner un poco más en la licuadora. Le puedes poner más en la licuadora, mi cinta. Ahora, vamos a ir decorando esto. Como es un plato circular, yo le voy a ir dando vueltecita a esto, ¿ok? ¿Qué pasó, mi Willy? ¿Está picocito? Pero está riquísimo y me lo estoy comiendo. ¡Eso! Mira, ya te estás curtiendo, mi Willy, con el picante. Poco a poco ya estás comiendo más picante, ¿eh? Y vamos a poner una por último. Ahora sí, vamos a ponerle un poquito de cebollita al centro. Exactamente. Y quiero que veas esto, mi cinta. A ver. Tengo pepino, ¿ok? Voy a mover esto tantito por acá, esto por acá. Y simplemente voy a enrollar rollitos de pepino. Y los vamos a acomodar por acá y unos por acá. También le vamos a poner suficiente aguacate, un poquito por aquí, un poquito por allá. Ahí está. Y ya por último, ¿ahí dónde están mis servilletas? Aquí están. Aquí están mis servilletas. Veas, tiene unos rollitos de pepino también. Le vamos a poner al final ya nada más un poquito más de aguachilo encima. Y es un platillo que pueden preparar en cuestión de minutos. ¡Y rapidísimo! Y sano, estuvo y sano sobre todo. Y delicioso, ya se lo acabaron. Dice emeralda, emeralda que es la de cabina, que le dejemos probar en la cabina. No sé si vaya a llegar, Esme, no sé si vaya a llegar. Willy, diles cómo está, está buenísimo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.